Vámonos con Pablo Lyle, que este caso se sigue complicando porque se dice ahora que Pablo Lyle podría salir libre de la cárcel. En este momento este actor mexicano se encuentra bajo prisión domiciliaria. Entonces él de alguna manera pues sí está preso, o sea, vaya, no tiene la libertad que todos tenemos. Él no puede ir más que a ciertos lugares que se le especificaron. Esto después de mucho tiempo se le especificaron así de este lugar, este lugar puedes ir a la iglesia, puedes ir a la casa de acá y nada más. Te mueves fuera de tu zona y órale, vas a la cárcel, cárcel. Entonces bueno, está en prisión domiciliaria y está en juicio. Ha iniciado el juicio y lo que se está diciendo es que hay algo que podría ser una ventaja para Pablo Lyle. La ventaja es que la novia, la pareja de la víctima de este señor que muere en este incidente automovilístico de calle, de tránsito. Este señor tenía una novia, tenía una pareja y el testimonio de ella puede resultar importante desde el ángulo de que nos diga cómo era este señor. Ya que al morir, pues evidentemente él no puede subir al estrado, él no puede subir a dar un testimonio, él es la víctima y murió. Entonces ella puede de alguna manera darnos una radiografía de la personalidad que tenía este señor. Entonces, al ella negarse a subir al estrado, puede beneficiar a Pablo Lyle. Entonces la información que circula en estas últimas horas es que la novia de la víctima no quiere subir a declarar. No quiere. Entonces Pablo podría salir libre por eso y más cosas. Pero si declara o no declara, sale libre. ¿Cuál de las dos? Si no declara. Si no declara, si ella no declara, sale libre. Pero la pueden obligar, ¿no? En Estados Unidos. Pues no sé, eso es lo que está. Es que mira, ya muchos abogados están hablando del tema y cada abogado tiene su propia teoría. No, pero es que sí está muy enredoso. Porque la ley además es así, o sea, no hay nada predecible. Es que desde los términos, yo lo estaba leyendo de esta nota y dice, podrían declararlo no culpable. ¿Y eso qué significa? Porque no creo que significa inocente, ¿no? No. A ver, alguien de Estados Unidos que nos explique. Y luego hay unos términos así que solo ellos entienden. Por ejemplo, muchas veces en México, por ejemplo, si no salen absueltos quiere decir que no, que sí se les encontró algo, ¿no? Pero no fue el delito tan grave o alcanzaron fianza, etc. Y por eso los que salen absueltos son los que verdaderamente ya no tienen nada que hacer. Es decir, ya no van a regresar a firmar. Ya ves que algunos salen y firman, ¿no? Por semana. Entonces la ley es muy, muy compleja. Tiene muchas aristas, muchas formas de dónde y por dónde. Por eso los abogados, cuando los entrevistan en los medios de comunicación, pues no concuerdan, no van hacia la misma postura. Porque en realidad, y luego depende del jurado, y luego depende del juez, y depende de tantas cosas, ¿no? También el criterio del juez. Yo que veo las series estas de abogados, ahí te das cuenta que cada juez puede ser determinante para el caso, ¿no? Por muchas razones, el juez puede influir de una manera positiva o negativa en el acusado. Y lo que también se dio a conocer este día es que el juicio va a ser en inglés, ¿no? Ah, es cierto. Oye, él, o sea, le preguntaron, ¿quieres que sea en inglés o en español? Pues lo domino y me siento cómodo, pero sí, en inglés. Pero nada más necesito, por si se me llega a atorar, oye, si estás jugando tu vida ingrato, que sea en español. Que sea en español. Quiero entender cada cosa que me están diciendo, si fuera mi caso, ¿no? Pues sí, además el señor también era cubano y todo, su familia debe hablar español, los que vayan a subir, ¿no? Alguna cosa ahí que por, ay, pues es que no entendí, dije sí, en lugar de no. No, Pablo, no. Pablito. Ay, ahí está mal eso, pero bueno, cada quien. No culpable, sale frío, o sea, libre, no hay suficientes pruebas, dice José José, ok. ¿José José? José, ¿cómo José José? ¿Cómo que José José? Aquí está José José, ¿cómo la ves? Ay, Dios Santísimo. Ay, no. El otro día teníamos a Lucía menos. Ya pásame la coquita. Ay, no. La coquita. Ya me fui, ya ando acá. No, pues es que ahorita vas a ver la nota que tenemos de la hija de Consuelo. Ay, no. Bueno, culpable es que no hay suficientes pruebas, dice Gina, ok. Bueno.